Música Vea esta tarde en 11 noticias, emisión vespertina, sociedad civil exige al Consejo Nacional Electoral generar un plan de contingencias en caso que no funcione el sistema de transmisión de resultados preliminares. Consejo Nacional Electoral muestra una ejecución del 52.2% del presupuesto asignado para elecciones. Música Vivir en paz y que se les respete su integridad física fue la petición de miles de mujeres que hoy alzaron su voz de protesta al conmemorarse el Día Mundial de la No Violencia contra las Mujeres. Música Médicos aseguran que la nueva variante del coronavirus detectada en otros países se debe poner en alerta al Sistema Sanitario Nacional. Estas y otras informaciones a continuación en 11 noticias, emisión vespertina. Muy buenas tardes Honduras, gracias por acompañarnos en la emisión vespertina de 11 noticias, este jueves 25 de noviembre de 2021, completamente en directo, transmitimos desde los estudios de Canal 11. Me acompaña esta tarde, pues mi compañera de 11 noticias, emisión es de LARC, gracias. Hola Andrea, un gusto estar acompañándote esta tarde y poder informarle al pueblo hondureño. Recuerden que nos pueden escuchar por Radiovisión Honduras en nuestras frecuencias a nivel nacional. Pero damos inicio a nuestro informativo y es que la sociedad civil está exigiendo al Consejo Nacional Electoral que debe tener un plan de contingencias en caso de que no funcione el sistema de transmisión de resultados. Nos informa sobre esto Fernando Arteaga. Fernando, adelante. Gracias compañeras en el estudio de 11 noticias, vespertino, don Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Don Carlos, con este tema del TREP, ustedes piden al Consejo Nacional Electoral que den la información real, que haya plan de contingencias por todo lo que se ha venido hablando de que no estaría listo para el 28 de noviembre. Efectivamente, recibimos hoy la información de que por lo menos hoy llegaron aparentemente un poco más de 1.800 máquinas que estaban pendientes, todavía hay pendientes 500, pero estamos a dos días de las elecciones. Entonces, obviamente, esta situación preocupa y bueno, por los antecedentes que han habido, no ha habido los tiempos suficientes para la capacitación, podría haber una situación difícil. Es por lo tanto que lo que estamos pidiendo nosotros es que haya un plan de contingencia. Esa es una cuestión normal y lo importante es que el Consejo Nacional Electoral lo comunique, que ya todos los hondureños sepamos que si llegase a fallar va a haber una alternativa, va a haber una opción. Lo que queremos es paz, no queremos que tres horas después del cierre la gente esté ansiosa, que de repente puedan dar un resultado no mediante una muestra ponderada como debe de suceder y después se generen los conflictos que ya tuvimos el 2017. No es justo por Honduras, de manera muy respetuosa, hemos estado pidiendo ya por muchas semanas este tipo de comunicación estratégica, dando a conocer estos planes de contingencia para asegurar que las elecciones se puedan desarrollar con total transparencia y no tener sobresaltos. Porque tristemente tenemos dos partidos ahorita con una posición triunfalista bien fuerte y un errorcito en el tema de comunicación, el no informar de manera adecuada, puede provocar una situación que como hondureños creo que nadie la desea. Carlos Hernández, don Carlos Hernández de la ASJ, hablando con nosotros esta tarde sobre este tema que ha generado mucha controversia a tan solo tres días de las elecciones generales en nuestro país. Con esto retornamos con ustedes hasta el estudio. Bien, gracias a nuestro compañero Fernando Artea. Continuamos con las informaciones, André. Así es, Ivete, ingresamos a nuestro portal www.11noticias.hn para darles a conocer que el trepe incompleto podría generar consecuencias en las elecciones generales. A escasos tres días de los comicios en Honduras surgen situaciones que generan serias preocupaciones a los expertos en temas electorales en el país ante posibles inconvenientes que podrían darse en el proceso. El problema mayor que se presenta con el sistema de transmisión de resultados preliminares y es que las tres empresas adjudicadas para entregar el equipo no han cumplido. Aún falta equipo por entregar como las impresoras multifuncionales. Así que ingrese usted a 11noticias.hn para dar lectura completa a esta interesante nota que nos presentan en nuestro portal digital. Y los dirigentes partidarios están pidiendo a la población calma ante la zozobra por falta de equipo para que funcione el tren. Nos enlazamos totalmente en vivo con nuestra compañera Kimberly Espinosa. Kimberly, adelante. Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes de 11noticias. Y para abordar la temática me acompaña el dirigente y candidato a diputado Osvaldo Ramos Soto. Todas estas falencias que hay en el sistema de transmisión de resultados y otras más que se dan desde el seno del Consejo Nacional Electoral. Encienden las alertas a pocos días de la selección. Pienso, licenciada Kimberly, que en este momento hay que guardar la ponderación y ser ecuánimes sobre todos los dirigentes de los partidos políticos para no transmitir mensajes que puedan generar zozobra y hasta de repente inseguridad a la ciudadanía con respecto a la realización del proceso electoral. Y sobre todo por las reacciones que pudieran presentarse por parte de los partidos políticos si los resultados no son favorables a sus pretensiones. Pienso que el pueblo hondureño es un pueblo bueno, integrado por gente maravillosa y tiene que entender la dirigencia de los partidos políticos que nosotros tenemos que mandar mensajes de fe, de esperanza, de unidad. Muchas gracias al diputado Osvaldo Ramos Soto. Con estos detalles yo retorno con usted a el estudio principal. Buenas tardes. Buenas tardes, Kimberly Espinosa. Continuamos con más información y es a través de un comunicado que la Secretaría de Finanzas ha informado a la población sobre que se asigna un monto de 1.900 millones de lempiras al Consejo Nacional Electoral, el cual representa el 100% del presupuesto solicitado para la realización de las elecciones generales del proceso 2021. Este presupuesto está disponible ya para ser utilizado en el momento en el Consejo Nacional Electoral así lo requiera. Asimismo, se informa que a la fecha el Consejo Nacional Electoral muestra una ejecución del 52.2% del presupuesto asignado. Es tiempo de hacer una breve pausa comercial, pero antes le recordamos contratar nuestro nuevo paquete Triple A Fiber Home Wi-Fi de 20 megabits a tan solo 43 dólares. Disfruta de la mejor navegación con cable color. Contrátalo llamando al 2263-1010 de cable color. También le recordamos que Diproba le pone la magia a tu hogar por cada 200 lempiras en compras que incluya al menos tres marcas patrocinadoras. Recibe dos puntos electrónicos, colecciona 25 o 50 puntos y para canjear el producto de tu preferencia solo deberás pagar una mínima cantidad de lempiras. Ya regresamos. Estamos de regreso con más de 11 noticias, emisión Vespertino y le presentamos nuestra nota tecnológica de hoy. La sección tecnológica es presentada por Jet Stereo. Llegaron los descuentos que esperabas con Jet Stereo Blue Day Sale del 12 al 28 de noviembre. Los perros guías ofrecen numerosos beneficios para las personas ciegas, pero también tienen limitaciones, como su proceso de entrenamiento largo y costoso, o la imposibilidad de los animales para leer un plano para conducir a su dueño hasta el lugar deseado. Con esta idea en mente, investigadores de la Universidad de California en Berkeley han desarrollado un perro guía robótico para personas con discapacidad visual en forma Tech Explore. El robot desarrollado originalmente por el Instituto de Tecnología de Massachusetts está equipado con láser y cámara que le permiten trazar un mapa del terreno circundante. Asimismo, está dotado con inteligencia artificial con el fin de evitar colisiones con objetos y seguir un recorrido programado. Los investigadores agregaron una correa al robot y una cámara de profundidad que le proporciona la información necesaria sobre la ubicación del humano al que está guiando. Tras introducir en el cerebro del robot un mapa que describe la ruta, a seguir e incluye detalles del terreno, el humano agarra la correa y los dos comienzan a caminar. Las pruebas han demostrado que el robot cuadrúpedo es capaz de guiar con éxito a una persona con los ojos vendados desde un punto de partida hasta su destino final, tanto con la correa tensa como aflojada. La sección tecnológica fue presentada por Jet Stereo. Llegaron los descuentos que esperabas con Jet Stereo Blue Day Sale del 12 al 28 de noviembre. Y este día se conmemora el día de la no violencia contra las mujeres, el día mundial. Y pues vivir en paz y que se les respete su integridad física fue la petición de miles de mujeres que hoy alzaron su voz en protesta al conmemorarse este día mundial en Honduras. Solo en lo que va del año son casi 300 las damas que han perdido la vida de manera violenta. Un día como hoy, en 1960, fueron secuestradas y asesinadas las hermanas Mirabal. Entonces, este día conmemoramos a nivel internacional el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Hoy estamos acá y en todo el país mujeres vestidas de morado. Lo que significa que queremos exigir un alto a la violencia contra las mujeres. El día de hoy tenemos cifras reales, cifras de escalofrío sobre lo que estamos viviendo las mujeres en nuestro país. Hay mucha violencia de género en Honduras y esto solo va aumentando año con año. Nosotras no podemos salir tranquilas por la calle, no podemos salir en la noche. Siempre estamos en una situación de vulnerabilidad constante. Y precisamente sobre este tema nos enlazamos con nuestro compañero César Funes, ya que en la ciudad de La Ceiba se desarrolla un pronunciamiento en la plaza central exigiendo justicia, sobre todo por los femicidios que se encuentran en 96% de impunidad. Adelante, César. Así es. Buenas tardes, compañeros. Esta zona atlántica es una de las sectores prácticamente más afectados con delitos en contra de la mujer, tanto en el tema de violencia sexual como también femicidios. Escuchamos reacciones por parte de grupos organizados que defienden los derechos de la mujer. Pues hemos convocado a conmemorar el Día de la No Violencia, el 25 de noviembre. Es el Día Internacional de la No Violencia. Y estamos invitando a la población ceibeña a que venga aquí a la plaza central. Estamos iniciando con un memorial de mujeres que han sido víctimas de femicidios. En lo que va del año 2021, según datos estadísticos del CDM, del Centro de Estudios de la Mujer, van 301 muertes violentas de mujeres hasta el día de hoy. La ceiba está entre los municipios de mayor incidencia de actos de violencia, altos índices de violencia doméstica y altos índices de violencia sexual. Definitivamente es simbólico, ¿verdad? Creo que tener 301 cruces y mujeres aquí sería mucho más impactante. Sin embargo, la idea no es ser sensacionalistas, ¿verdad? O vender una idea que no es, sino realmente decir, esto está pasando, hay una alerta, ¿verdad? Nos están matando a las mujeres. Y una particularidad de los crímenes a las mujeres que nos hemos tomado el tiempo de documentar es que la mayoría han sido víctimas de violencia sexual previo a ser asesinadas. Son desmembradas sus partes íntimas, ¿verdad? Y la diferencia de un crimen, de un homicidio a un femicidio, es que hay un ataque directo al cuerpo de las mujeres con saña, ¿verdad? Y eso es importante aclararlo, porque incluso la legislación española, la legislación hondureña, limita tipificar el delito de femicidio. A pesar de que ya existe la figura, ¿verdad? Pero es importante reconocer que hay particularidades en los crímenes directos a las mujeres. Es lo que mencionan representantes de organizaciones que velan por el derecho de la mujer. La información que tenemos, compañeros, desde el Hotel París de la Seiba, retornamos con ustedes al set de 11 Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes. Para usted también, César Funes. Continuamos, Ivette, con el tema sanitario. Así es, Andrea. Y es que este próximo domingo se vacunará en centros de votación. A través de las elecciones generales, en Honduras se buscará captar la población que todavía está pendiente de vacunarse contra el COVID-19. Se informa que en los centros de votación donde las personas ejerzan el sufragio, se establecerá brigada de salud para que inoculen a los electores que aún no tienen su primera dosis o están pendientes de la segunda. Sin embargo, el llamado es a vacunarse previo a las elecciones, ya que el riesgo de contagio es alto. Y precisamente, Guillermo Paz Manueles nos informa junto a la infectóloga, la doctora Roxana Araujo, sobre este tema. Para ella es positivo que se continúe con la vacunación durante el proceso de elecciones generales. Adelante. Gracias, compañeros. En los estudios de Canal 11, muy buenas tardes. Me acompaña la doctora Roxana Araujo, epidemióloga, para consultarle inicialmente, doctora. Bueno, CESAL anunció que aunque vayamos a elecciones este domingo, el proceso de vacunación no se va a detener y se va a buscar estratégicamente, muy próximos a los centros de votación, los lugares donde las personas podrán inocularse. Bueno, licenciado, y qué bueno, de verdad que no se detenga el proceso de vacunación, ya que estamos todavía en una situación crítica, si bien es cierto que ha disminuido sustancialmente las personas que se han ingresado, y esto gracias al porcentaje de la población que ha recibido la segunda dosis y otro porcentaje que ya tiene hasta la dosis de refuerzo. Entonces, sí, podríamos decir que es una buena noticia. O sea, ¿qué es la ventaja de que todavía ese día de las elecciones hayan centros de vacunación cerca de los centros de votación? Es que de repente aquellas personas que no se han captado, que no se han ni siquiera iniciado la primera dosis, se decidan y se puedan inmunizar. O aquellas que están pendientes de una segunda dosis o una dosis de refuerzo que ya le toca, porque ya pasaron los seis meses, pueda ser captado. O sea, que eso es lo importante, ya que de forma inmediata el efecto de la vacuna no es que la va a proteger para ese día, pero sí se puede captar una mayor cantidad de personas que aún no han recibido alguna dosis de la vacuna. La efectividad de la vacuna, ¿cuántos días pasa después de ser puesta, doctor? Bueno, para que el organismo comience a hacer anticuerpos, tiene que esperar un periodo de una semana a dos semanas para poder decir que sí, que ya reconoció el virus y que el organismo produjo anticuerpos. Entonces, como le digo, la ventaja de que la Secretaría de Salud haya anunciado eso es para captar a aquellas personas que no hayan iniciado el esquema de vacunación o las que tienen pendiente alguna dosis. Muchas gracias. Declaraciones de la doctora Roxana Araujo. Con estos detalles vamos a los estudios de Canal 11. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, gracias a nuestro compañero Guillermo Paz Manueles. Y en otros temas nos enlazamos totalmente en vivo hasta la zona norte del país con Iris Urbina. Iris, varias unidades de transporte urbano se han paralizado este día exigiendo el aumento de tres lempiras al pasaje. Así usted nos amplía más al respecto. Adelante. Gracias, buenas tardes. Si es que luego que de manera abusiva transportistas incrementaran a cinco lempiras el pasaje a diferentes unidades de transporte urbano aquí en San Pedro Sula, las autoridades han realizado varias sanciones. Es por eso que los transportistas este día paralizaron las unidades exigiendo que les aprueben este incremento de cinco lempiras que ellos de manera arbitraria ya lo estaban cobrando a los usuarios, pero debido a que estos interpusieron la denuncia a las respectivas autoridades, pues las autoridades han procedido y han sancionado. Y es por eso que los transportistas este día paralizaron las unidades exigiendo que les puedan aprobar este incremento que desde ya ellos lo están cobrando. Vamos a escuchar al delegado regional del Instituto Hondureño de Transporte, René Caballero, quien tiene más detalles precisamente sobre este incremento, así como también este paro de transporte que se ha realizado este día aquí en San Pedro Sula. Ellos ahora aducen que están haciendo el paro para que el Instituto les autorice este aumento de cinco lempiras. ¿Se les va a autorizar? ¿Cuál es el procedimiento? No, ahí ellos tienen que reunirse con la comisión directiva. Hay una oficina donde revisan las tarifas y llegar a un acuerdo, porque no sé, cada año deben revisarse las tarifas. Entonces ellos deben de buscar, hacer la solicitud, buscar a los comisionados para una reunión y ahí verificar si es, como se dice, si es factible el aumento o no. Pero digamos ahorita lo que han hecho ellos, parar ciertas unidades, a modo que el transporte se pare, pero no son todas las unidades de transporte. Ahora, ¿en alrededor de cuántas unidades han sido sancionadas y de qué rutas son? Bueno, casi 12 unidades de diferentes rutas. La ruta de Locotillo, ruta de aquí, de Aldeja del Carmen, de la ruta 5. Hay otras unidades ahí que se multaron ahí en Mareco por lo mismo, porque el usuario decía que le han subido. Y mientras no haya un comunicado de un aumento, nosotros seguiremos en los operativos. Así que aquí el llamado es a la población para que denuncie a todas aquellas unidades de transporte público que de manera arbitraria están realizando este cobro de cinco lempiras, aumento que ellos mismos pues han realizado sin que haya sido aprobado por las diferentes autoridades. Es por eso que se le hace el llamado a denunciar estos cobros. Con esta información desde San Pedro Sula, nos vamos a una pausa comercial. Estamos de regreso con excelentes noticias. Gracias a Movesa, acelera con Hero, la moto india más vendida en el mundo. Móvete en una Eco Honk o Expose de Hero, las únicas que te ofrecen calidad, tecnología y garantía de cuatro años. Encontrar las motos y repuestos Hero en todas las tiendas Movesa a nivel nacional. Y así nos despedimos de 11 Noticias en Misión Vespertino esta tarde, Ivette. Así es, Andrea. Los esperamos en punto de las 8.55 de la noche con 11 Noticias en Misión Estelar. Tengan una feliz tarde. ¡Gracias!